Chaka 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 Si esta es la nueva moda del Chaka Chaka Solamente tu tienes que entrarlo y lo saca Pa la cosita y tambien pa la flaca Pa la enanita y tambien pa la alta No hay recopinaciones en este canto Vamos a ojino y a ponerlo bien calcao Así se pega y lo podemos hacer el mundo entero En Chaka Chaka llenándose de placer Chaka 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 Sé que se te ve, se te ve, sé que se te ve, que quieres, sé que se te quita De la ropa quita Chaca chaca, chaca chaca que va a ser bien Hay filas de mujeres, mujeres que se ven bien Y cuando ella perrea se toca hasta los pies Se quinta los zapatos y me miro en fritizona Y se le sube el vestido cuando le pega la nota Estamos en claro, muchacho, ella se lo mueve bien Un poco de brugal para también pasarla bien Ja, ja, ya tú sabes, Javi el menor, piraña, que yo vi